El vínculo de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba con el Sistema Institucional de la Cultura y la Economía en tiempos complejos motivó diversas intervenciones para que la creación artística sea efectiva y cubana con los recursos de que disponemos. Pero ahora yo creo que está llamado el Movimiento Artístico Intelectual a participar, a convocar a un público con propuestas de calidad. Yo creo que este es un momento quizás de grandes complejidades económicas, es un momento también de grandes carencias, es un momento también donde algunas personas esgrimen con pesimismo la falta de recursos y yo creo sin embargo que es un momento para ser muy creativo. Yo creo que nosotros tenemos, contamos con algo que probablemente otro país no tenga que es la potencia de un movimiento artístico e intelectual con una calidad, con una jerarquía que no es puesto en duda por nadie. Hay que colocar nuestras tradiciones para que trasciendan más allá de las fronteras nacionales. Se dialoga y aparecen soluciones, pero no todo está hecho. Los eventos con el concurso colectivo alcanzan resultados. Restan aspectos organizativos en el sector, como destrabar conceptos en el sistema empresarial de la música, trascendió la defensa de la política cultural ante la aparición de alternativas como la oferta de particulares y proyectos de desarrollo local. Este es un momento para pensarlo todo, es un momento que tiene que estar transversalizado por la participación del movimiento artístico e intelectual. No puede haber una decisión que se tome sin que se cuente con los artistas. En el momento de más carencia, de más contracción económica, hay que saber dónde se ponen los recursos. Y yo creo que esa es una tarea que tenemos que hacer con la concepción, con la participación de todo. Y a mí me parece, lo digo en términos autocríticos, que la unidad puede hacer más. A mí me parece que la unidad tiene que ser más propositiva. A mí me parece que la unidad tiene que ser más participativa. Al respecto, Marta Abonet de la Cruz, vicepresidenta primera de la unidad, insistió en la relación con otros organismos. Al décimo congreso de la organización, hay que llegar con más respuestas al reclamo de los artistas. Evento que se convocará el 30 de junio en coincidencia con el aniversario de palabras a los intelectuales de Fidel. Soluciones e insatisfacciones en conversación franca entre creadores. La cultura es superación, idiosincrasia, continuidad, espejo, espada y escudo de la nación. Boris García Cuartero, Noticias Uno.